¡Five Boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volveremos el día de hoy con SkinClub Y me da bastante miedo porque tenemos un total de 1042 dólares, están mirando las armas que había en upgrade Y sinceramente a pesar de que hay muchas maravillosas por aquí, no me ha llamado, bueno si el Granville Lore era verdad que estaría guapo, de Emperator Pero bueno, hay un montón de armas, desde luego lo que me va a centrar es sacar un arma para suscriptores Ya que en el último vídeo sacamos una OSP's Kill Confirmed Que para participar lo único que tenéis que hacer es pasar por la descripción del vídeo, tenéis a SkinClub también Pero el grupo de Steam es requisito clave, así que si estáis participando en un sorteo de Steam Podéis uniros al grupo de la Solo Squad, donde no sé cuántos miembros somos porque el último sorteo lo hice también ahí Así que supongo que habrá petao Por otro lado, dejarme gusta en el vídeo y suscribirse ¿Qué pasa el día de hoy? Tenemos 3 cajas de serie de imitada Estaba echando un vistazo a esta de 6 dólares Y he pensado que no hay muchas armas que cuesten menos Y diré, ¿cómo que no? A ver, si la Fire Elemental sabemos que cuesta poco, Wasteland Princess también Y la Stalker, o sea, yo juraría que estas 3 cuestan menos de 4 pavos El resto, pues no lo sé Y como no lo sé, vamos a darle 5.99 la caja Como os digo, serie de imitada Tenemos un total de 28 días Para aprovecharlo, obviamente cuando me hayáis servido os quedarán 26 o 25, no lo sé Pero yo quiero seguir de dudas Ojo la OSP's, esto no cuesta menos de 6 pavos, ¿hola? 15 dólares Pero si es lo que os digo, o sea ¿Qué arma te tiene que dar para que pierdas? La Fire Elemental, la Wasteland Princess y Stalker No puede haber otra, el resto son caras La de Serigel, como he dicho Bueno, la Nightmare ¿Qué? 4 euros tirando a muy barato ¡Hostia! Pues mira, aquí tenemos una pequeña, una pequeña grieta Que nos acaba de joder 2 dólares Recordaros, chicos, en descripción de este vídeo Aparte del grupo de destino y todas las cosas importantes También tenéis skin clava Aquí está la Wasteland Princess Ojo esta truck 2.08 está la peligrosa Y gracias a la colaboración que tiene con el canal de YouTube conmigo Os dan 15% de bonos en el depósito que hagáis Sea la cantidad que sea Solamente desde el link Así que si vais a meter dinero, aparte otra vez la Nightmare 4.60 Mira que habíamos empezado bien ¡Ojo! ¡Vamos! Yo celebrando los 4 dólares Desde el más podéis meter dinero Y además Sumándole el 15% del bonos de la descripción Os dan un bonos dependiendo de la pasta que metáis Es decir, si metéis más de 10 dólares Son 16% Y así sucesivamente hasta los 500 locos perturbados Por otro lado Podéis meter con skins Echar un vistazo Hay algunas skins que de verdad las pagan bestialmente bien Otras que no tanto Pero bueno, ahí están, ¿vale? Tenemos 3 cajas de la serie limitada Good Night Bat Que tampoco sé muy bien lo que tiene Esta, ¿ves? O sea, yo esta la veo por 4 dólares y me cago Porque hay algunas armas baratas Pero la otra caja Es verdad que hemos tenido mala suerte Se ha repetido Bueno, la Nightmare nos ha dado 20 pavos Pero bueno Que no veía yo una caja que fuera peligrosa Esta me da miedo Ojo P250 simov StatTrak 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 Suelo Esta me da menos buena impresión 6.99 ¿Qué tenemos en esta? También estampada Es verdad que hay un montón de OVPs Ojo El pin de D.P.A.T. Cuesta pasta Hay mucha gente que no lo sabe Que cuando le caen a algún lado Dicen Bueno, pues lo voy a malvender No sé qué Lo venden y luego dices Tío, no sabes lo que costaba Me ha pasado ya un montón de veces De ver vídeos de gente que le cae El pin de D.P.A.T. Souvenir StatTrak Bueno, sin StatTrak Ojo Esta es muy cara la Will Lily Bueno, 17 pavos Con StatTrak no puedes tener La de D.P.A.T. Creo 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 eso lo venía a Souvenir No lo sé Tendría que mirarlo Yo creo que sí que viene con StatTrak La del pin de D.P.A.T. Pero no sé Bueno, nos quedamos con el Pit Viper 3 pavos 4 2 dólares Vale, pues ya hemos visto Que las 3 cajas Excepto en esta Que no me saca una de I.P.A.T. Me ha dolido un poquito en el alma La de la derecha La de 5.99 Me parece de momento La mejor de las 3 Es verdad que hemos tenido suerte Con la Neymar Con la pesadilla Pero Una cardíaco Oye 2.88 Yo me voy a centrar el día de hoy En sacaros un arma Que sepa que os va a molar Así que De primeras Ya que sorteamos una USPS Vamos con el arma principal de terror Que yo sé que hay un montón de gente Que bueno Le encantaría tener una skin Que fuera bonica Que no fuera excesivamente cara Porque si no el sorteo Se nos va de las manos Pero que sea bonica Así que ese es el objetivo del día De una simba Por ejemplo estaría bien Una mena de Twin Stripes También No, ¿verdad? Compré rápido 2.99 17 pavos De acá Que cuesta 2 dólares Vamos a abrir una cover Lo que os digo Tengo demasiado dinero Estamos abriendo de momento Cajas bajitas Pero desde luego Se va a tener alguna locura Yo lo único que pido Por favor Querido Skin Club Es no perder absolutamente todo La especial agente Ava Sigue costando bastante pasta Sigue costando como 15 pavos Vamos a dar una compra rápida 35 ¿Se estáis dando cuenta Lo que me pasa a mí Con la compra rápida? Que después de palmar una Le doy a compra rápida Y me suele dar profit Ni tan mal Nos vamos a la de cuchillos 99 dólares Aquí es donde se empiezan a venir Los jolgorios Las desgracias Los lloros Y sobre todo la motivación De la ilusión De saber que te voy a quedar aquí Algo de 180 dólares Por no hablar del talón Y ultravioleta Salgo Daggersteiger Tú dentro de lo malo No se le da baratas de todo 134 dólares 35 dólares de profit Bien Si mientras la página reparta No va a haber problemas Por cierto Va a haber evento especial Van a meter una cosa Que os va a molar un montón Porque además De tener sorteos en el canal Va a haber un sorteo Para que podamos jugar una partida Varios Y yo No sé si os hace ilusión Espero que sí La verdad Basterland Rebel Se pasa la corticera 7 pavos Bueno Va a ser la mía Ni tan malo Vamos a ir a lo gordo ya Porque estoy harto Estoy harto Estoy harto La Diamond 155 La caja Para mí la más pollua La más sinvergüenza La más cebada De toda la página Es verdad que hay una más cara Que es la de guantes Pero es que aquí Si te cae la bestia parda Te sacas un profit De la hostia Habitualmente ¿Qué cae? Jorro 104 Habrá subido de precio 103 Sigue estando en ese precio Joder Acabamos de palmar 55 dólares Qué buena Se había salido ganando La de antes Sí, es verdad Todo lo recuperado Lo hemos mandado al pozo Ojo Flint Night Lore Sabemos que cuesta más Por favor Buen estado 200 Sí Me encanta Nos quedan 554 todavía O sea De verdad Se me hace muy Muy vasto El abrir Mil dólares En cajas Mil dólares En cajas Se dice rápido Tío Se dice muy rápido Caja de guantes Solo 165 La posibilidad De que nos caiga algo pocho Es alta Después de haber sacado profit Bueno Especial Glows Forest Yo no sé esto Lo que cuesta Pero no tiene pinta De ser muy bueno Le vamos a dar otra Y voy a intentar Abrir estos 224 dólares Cajas de 30 dólares A ver si tenemos suerte Y sacamos un arma Que mole bastante Para los suscriptores Que estaría chido Bueno Volvemos a los mismos Hostia que estampada En los guantes A ver Vamos a ver lo que hacemos Skin Black God Vamos a darle una normal Y le vamos a dar una rápida ¿Qué pasa con esta caja? Que al igual que hay armas Muy y excesivamente caras Hay armas muy y excesivamente baratas Así que aquí Te puedes ir bien La Case Harden Sabemos que bien Puede costar poco Puede costar mucho 76 dólares de arma Ni tan mal Comprar rápido 46 Bueno Mira Esa molaría mucho sortearla Pero os digo que quiero algo Que a mi personalmente me guste Bueno y vamos a abrir Lo que queda Exclusive Comprar rápida 31 dólares 19 Estampada 31 dólares 70 La VP Grafito En la Exclusive Hacía que no me lo daba la hostia Pero me alegra Me alegra saber que lo va soltando 31 dólares 26 Quedan 30 Pues podemos abrir 2 de Monster Nos vamos a Ogre Y sacaremos arma A ver Monster Comprar rápida 15 dólares 13 Pozo Comprar rápida 762 Pues mira Hay días que la de Monster Se pone peleaguda Lo primero de todo Que lo más importante Es buscar Un AK47 Que sea la hostia Y que os mole La Neon Raider A mi me parece espectacular Son 52 dólares Si le meto esto Es un 80 Vamos a meterle un poco menos Por favor O sea Ya que me estoy gastando Los dineros Para Logra Podría haber sacado Cualquier AK que tenga Pero no Bien Tenemos arma para suscriptores Para participar simple Entrar dentro Del Steam Group Que lo tenéis en la descripción Dejarme gusta en el vídeo Y suscribiros De momento yo lo voy a sacar Que ya sabemos Como van los vídeos Habitualmente Puede ser una estampada Bastísima Me llevo esto Me gusta A pesar de que Como saca el Flint Knight Lord Tampoco vamos ganando mucho Hoodsman Knife 68 Le vamos a dar la vuelta Vamos por favor a rezar Tengo una muy mala impresión En este upgrade 131 dólares Ojo Es una Star Trek Neon Revolution ¿En serio? Perfecto Nos lo llevamos El Doctor Hoodsman Knife Ya sabemos que es el El cazador Ya me saldrá Es lo que Nos vamos a ir al inventario Notificaciones Aquí la tenemos Están deplorables Es que yo no sabía Que era Star Trek Habría preferido De verdad Yo sé que a muchos Los mola Star Trek Pero habría preferido No tenerla en Star Trek Y que fueran casi nuevos Recién fabricados Que error Pero bueno Oye que no pasa nada Que confirmo Aceptamos oferta Poker inventario Y ya estaría Ahí está La piloto Neon Precio 48.18 En Steam No está mal Voy a ser honesto Y con la mano en el corazón Si participáis en un sorteo Y os cae Es un arma vuestra Tenéis la completa libertad De hacer lo que queráis con ella Como si la queréis vender Compraros skins con ella Necesitáis dinero La vendéis en una página Os mandan igual 30 euros De dinos real Yo que sé Lo que sea Pero ya que os cae Un sorteo de Tito Pouk Me encantaría de verdad Que a quien le quede en sorteo Los utilice Ha habido gente Que le ha puesto etiquetas A las armas Que he ido repartiendo Y oye O sea Las que dan y juegan con ella Sería la hostia Pero como os digo Es vuestro arma Y yo no os puedo obligar a ello Para entrar dentro del sorteo De la AK Neon Revolution Star Trek Indepolorable Que eso me ha dado Mucha cosa Lo único que tenéis que hacer Es estar suscritos al canal Dejar un me gusta en este vídeo Y entrar en Steam Group Que lo tenéis en la descripción Así que Ya está Todo dicho Mira Acabo de tener una idea Porque si pillo este Quito uno Es un 38 Izquierda a derecha Izquierda a derecha Le he intentado dar del tirón Pero no lo he visto 38,31% Sería la mayor sacada del mundo Frena, frena Se pasa Se pasa Bien Y ahora me la voy a jugar Otra vez con este Está claro Está más claro esto que el agua Por lo menos ya tenemos Alarma del sorteo Vamos a repetir el mismo lado Por favor Tiger Tuz estileto Nada La misma que antes Tío 200 pavos al suelo A ver Vamos a castor Great No me gusta lo que estoy viendo Vale vamos a pillar estas dos sacas Igual os molaba más la Blue Sport Es que claro Como no os conozco Rollover Esto no me lo voy a quedar Va a ser como un intermediario Si consigo Esa la vamos a multiplicar Literalmente por un por dos Y va bien Va bien No va a patinar tanto ¿No? Frena Frena Me cago Bueno Esto a veces Le encanta Joderte la puta vida ¿Cuántas seguidas llevamos palmadas? Vamos Me la juego 20% De llevarnos los Imperium No va mal Frena 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 Vamos 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 Si señor Que coña acabamos de tener Recuperamos todo Y no solo eso Que creo que ganamos pasta Vamos Estaba rayado porque llevamos la racha Bueno el Bowie Knight Es Bowie Knight No tiene camuflaje Es un Vanilla No me importaría ganarlo Nos quitamos la Hot Rod Arma que a mi personalmente No me gusta nada Tío Nunca me ha gustado Ay que mal va ¿Verdad? Que mal va Patina patina No me la hagas Vamos Bien Llevamos dos upgrade continuos Nos vamos a quitar Por la Case Harden Igual me la quedo A ver el Flint Knife No me importaría quedármelo Para nada 73% Marvel Fate M9 Bayonetta 73 con 44 457 dólares en juego Merece la pena 3 3 2 1 73,44 La ida de olla Por favor no me la líes Va perfecto No va a pitar Vamos Si señor Ahora si que se viene la hinchada 250 dólares de profit en este solo El ultimo día Que paso esto El titulo del video fue Fui buscando Naka Y conseguí diamante Me planto Ya esta Y sabéis el por que Porque llevo 3 upgrade seguidos Lo que quiere decir Que ahora puedo hacer Incluso Un 1,5 Y la posibilidad De que me reviente Sea alta Y esto suele pasar O sea cuando pillas una racha Al final se acaba rompiendo Y seguimos Voy a seguir Voy a seguir con este arma Al 1,5 A ver hasta donde llegamos Vale para actualizar Al 1,5 182 Le vamos a dar la vueltecita No se si debería Es una mierda Desde que han puesto eso De verdad mi vida es una mierda Va muy rápido Frena 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 Borde 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 Se pasa Bueno ves Si no lo hubiera cambiado Me los habría llevado Pues chavales Más contento con las castañeras 1200 dólares Empezamos el video con 1050 Además hemos sacado Arma de 55 dólares Lo que quiere decir Que profit de cojones Bueno chavales Como siempre Espero que os haya encantado El video de skinclad de hoy Recordaros que está en sorteo Ahora mismo El Akaneon Revolution Con Star Trek Y en deplorable Disculpen Los pasos para participar Son tres muy fáciles Suscribirse al canal Dejar me gusta en el video Y uniros al grupo De Steam Importante Si podéis comentar En este video Sería la hostia Aunque seguramente El sorteo lo haga Con el Steam Group Pero en el Steam Group Al ganador le pediré Que me demuestre Que está suscrito Y que haya dejado me gusta Previamente Haberlo elegido Porque ahora hay gente No es la primera vez que me pasa Que he ganado el sorteo Y le da me gusta En el momento Te manda la captura Mirar la fecha Y dices Vamos a ver Le acabas de dar Así que chicos Cuando los requisitos De un sorteo están De verdad No hagáis la mitad Porque sí Porque al fin y al cabo Son tres clics Este sorteo Yo no sé Tampoco os estoy pidiendo Que me llevéis de viaje A Paraguay Mil besos Gracias por haber estado Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!